Representantes del Colegio Médico esperan que el reinicio de las actividades productivas se haga de forma lenta y gradual. De lo contrario, podría darse un repunte de los casos de coronavirus en el país. Para revertir una cuarentena existe una técnica y esa técnica tiene que tener una gradualidad tan calculada para evitar que vaya a existir un rebrote. Porque el hecho de que hayamos estado nosotros guardados por la cuarentena no significa que cuando salgamos el virus no va a estar ahí esperando. Entonces por eso es que esto debe responder a una estrategia de salud pública y epidemiología, el retorno a una situación progresiva, escalada, en donde se van día con día midiendo los riesgos. Desde su óptica aún no se ha llegado al pico de los contagios, por lo que hacen un llamado a los actores políticos para conformar una mesa técnica que aborde de manera integral la crisis a causa del COVID-19. Entonces, de acuerdo a las cifras que nos generan, y ustedes van a ver, eso no ha llegado a una situación que no sea manejable por los recursos que se nos dio a conocer. O sea, las repercusiones de la pandemia no solo es a los que padecen la enfermedad, sino es a toda la población salvadoreña. Tienen que haber economistas, tienen que haber diversos profesionales que en conjunto busquemos lo mejor para el país. De ampliarse por 15 días más la cuarentena, recomiendan que se focalice en las zonas donde se ha registrado mayor número de personas contagiadas. Que la cuarentena es una estrategia de salud pública, pero que por la situación que está viviendo el país, consideramos que esta se debe desarrollar de una forma focalizada en los lugares donde hay mayores casos. Piden al gobierno que se prepare con más implementos para cuidados intensivos y que inicie operaciones los hospitales temporales para evitar el colapso del sistema de salud por el incremento de casos. Con imágenes de Juan Castellanos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos.